qué onda banda aquí de nuevo con el bar y seguimos pescando la mañana muy divertida ahora andamos buscando los pargos ya miramos dos tres manchas ahí de pargos buenos aquí anda mi compa el juan ro que pasa bro vamos a ver que se cambia con los pargos mira aquí se ve una mancha roja wey ahí están cabrón tírale 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 acá wey tírale ven 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 acá 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 está barry ven tírale 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 acá compre 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 no mames wey ahí están los pargos cabrón a ver a ver quién le va a tirar échenle échenle uno échenle 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 aquí andan los pargos a ver vamos a ver si pegan uno te dejaron venir no da bueno pues vamos aquí a seguir pescando a ver qué onda compas tense ahí el pendientes va a estar bueno va a estar bueno vamos a darle a a a Están gigantes las manchonas, güey. Ahí como vas hay una, güey. Sí, ahí y luego a tu mano derecha hay otra y luego allá al fondo hay otra, güey. A esta ya casi le llegamos la de la derecha, güey. ¡Qué padre! ¿Tengo este? No, no, mames, güey. Esa madre anola. Un sneak fake. Dirt fake. ¿Tienes alguna rama? Si no, sácate tú. ¡No mames! Ya sé, güey. Está grandísimo, güey. Amigos, ponemos subiendo las manchas de parvo. Aquí enfrente sí traemos un manchonón de parvo. Me parecen mis toncillos. Roja del track, güey. Porque los tracks muy apretados, güey. Voy a ver si quieren jalar con este. Aquí está Juanro. Le vamos a dar el primer tiro. ¡Mames, güey! ¿Los ven? No veo ni más. Sí, güey. Aquí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, güey. Ahí está. Espérate, güey. Lo voy a meter un poquito aquí, güey. Le voy a pagar el motor, güey. Jálate tú. Échale. Vámonos. ¡No mames! Juanro, güey. Acá está como vikingo, güey. Ahí está. Ahí se le vienen. Ahí se le vienen. Ahí se le vienen. Sí se le metieron. Ahí se le metieron. No, se le dejaron. Sí se le metieron, güey. Sí, sí, sí. Mira, güey. Mira, güey. Échale, échale, güey. Échale, échale. Párala, párala. Párala. Mátala, mátala. Ahí está, Juanro. Ahí está. Mátala. Ahí está. Mátala, mátala, güey. Nunca me había puesto tan nervioso, güey. Tan grande y todo. Por favor, pégate uno. Ahí está, ahí está. Ahí está. Le cerró. Mátala. Le cerró, le cerró, le cerró. Rápido, mátala. Más bien, miren. Ahí viene, Juanro. Mátala, mátala, mátala. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, perro! Mira, Mari. Échale, échale, échale. Listo, papá. Échale, échale. Listo, listo. ¿Qué andas? Sí, tírale, tírale, tírale. Los hallamos. Los hallamos. Bien, güey, bien, bien, bien. Los hallamos. No mames, güey. Perro, güey. Hay que armar la red para subirlo bien, güey. Cámara. Ahorita yo lo voy a llevarme, güey. Tú, tú, dale, güey. Yo voy a arreglar con las cañas. Simón, tú, date. Yo la armo la red, güey. Está arriba, ¿no? Amigos, pues. ¿Dónde está la de corte? Aquí traigo, pegué. Un buen pargo. Ahorita se nos van a poner y andan con todo, güey. Con todo. Ahorita, perdónenme, pero me volví loco, güey. Y no, güey, ya son otras rayas. Lo voy a trabajar porque la neta no le di chanza ni de correr, güey. ¿Le afloja un poquito, Barry? Sí, güey. Acabo que estamos a doscientos y tantos pies, güey. ¿Le afloja un poquito el drag? Bien, bien. Tiene la red, papá. ¡Cáigaselo, cabrón! ¿Cómo se ha mirado, Barry? ¡Eso! ¡Woo! ¿Cómo fue con el este? El Rancaru, güey. Rancaru, yeah. ¿Para sacar unas fotos chidas? Una buena foto. No, mames, Barry. Mira, Barry, ahí viene. ¿Y lo, Barry? ¿Y lo, Barry? ¿Y lo, Barry? ¿Quieres hacer unas underwater? No, estoy listo. Hay que levantarla. Mejor le meto la red, güey. ¿Y lo, Barry? ¡Ah! Barry, no estoy ahí, ¿eh? ¡Pincha el ovinón, güey! ¿Listo, Barry? ¡Ah! ¿Se fue o qué? ¡Woo! ¡Eso! ¡Ea, perro! ¡Woo! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Uy, Barry! ¡Qué pasta macizo! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Qué buen día! ¡Oh, mames! ¡Qué acción! A ver, güey. ¡Woo! ¡Ah! Aguas, vale. Ahora vamos a enganchar porque ahí se trae un anzuelo. Trae anzuelos. ¡Oh! Pues creo que la... ¿Qué mes, güey? ...3 minutos de pelea. Ahorita van a ver el parvo. ¿Unos 10 kilos? Por ahí. Fácil, ¿no? ¿O más? Primera vez que me tocan los pargos así. Parece un pargo, ¿qué, Barry? ¿Listoncillo? Es listoncillo, Barry. Un pargo listoncillo. Mi primer pargo listoncillo. Pescado con la Black Mafia de Pro Hunter. Cañonón, ¿eh? Cañonón, cañonón. Por un momento pensé que no iba a pegar. Yo creo que se van a ver ahí en el video cómo se me dejaban venir las manchas y... ¡Fuck! Increíble, o sea... ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Oh, hijo de la chingada, güey! ¿Ya vi las manchas, sí? ¿Ya vi las manchas? ¡Sí, güey! Me tocó meterle la red a esa madre, güey. ¡Yeah, Barry! ¡Cabón! ¡Chijuanro, güey! ¡Qué perro, güey! ¡Qué perro, güey! No, compas, para que se vengan a pescar con los de Snoop Mafia para sacar esas madres. ¡Y casteado, perro, güey! ¡Te dije, te dije! ¡Va a estar bien perro la pesca, güey! ¡Es el distoncillo más grande que he visto, Barry, eh! ¡No mames, güey! ¡Hay que ponerlo en la foto chingona! ¡Sí, güey! ¡Agua, eh! ¡Enrédale, enrédale la línea! ¡Oh, no mames, güey! ¡Mira cómo tiene la red! ¡Déjame! ¡Qué bichonón, Barry! ¿Qué onda, Barry? Aquí está. Un parquito con... Es un Rancaru de ProHunter. Señuelazos. Próximamente, ya aquí en México, los pueden encontrar ahí en... Curricanas.com. Tienen los ProHunter y con la los Tacol, también. ¡Yeah, Barry! ¡Monstruoso este pargo! ¿Qué especie es este pargo, güey? Es un pergo listoncillo. ¿Un pargo listoncillo? Muy perro, está. El más grande que yo he visto. Este sí es un pargo gigante. ¡A huevo! Está chingando la gaya. Mal pedo, güey. Cuando lo agarro, ponense guantes. Con un Rancaru de ProHunter. La Black Mafia. ¡Cañonón! ¡Yeah, Barry! Mi primer listoncillo. Con Stick Bay. ¡Yeah! ¡Chingón! ¡Felicidades, hermano! ¡Gracias, Barry! Una tacha más ahí a la lista. ¡Ya le, güey! ¡Vamos por uno! ¡Para Juan, ahora! Desde cuando venía bien, ya viene emocionado. ¡Vámonos! ¡Vamos por otro! ¡Llevo, Barry! Ahí está, vean nomás, eh. Este sí es un pargo gigante. Muy buena pieza acá del compa Adrián. ¡Neta, te rinvaste con esto, güey! ¡Llejó temblando el hijo de chingado, güey! ¡Ya me imagino, güey! ¡Ves tú, güey! ¡Sigues tú, Barry! Vean nomás, eh. Ahorita, ahorita me trinco yo. ¡Con esta caña! ¡Venga, venga! ¡Pari, no me dejas ver! ¿Ale viste? ¡Ale derecha, tira! ¿Lejos? ¡No, no, no! Aquí, donde está la línea de salida, pasandito, güey. Ok. Yo traía otra aquí enfrente, donde tú estás, pero no puedo ver nada, güey. Ahí está, míralo, tíralo, tíralo, tíralo. ¡Ale, tíralo! ¡Ya, ya los vi! ¡Pablo, Juan, Roo! Es que creo que aquí está otra, güey. ¡Aquí! ¡Ale siempre lejos, güey! ¡Wey! ¡Pablo, ahí está! ¡Pablo, aquí abajo, quizás, cabrón, con dos manos! ¡Tálate! ¡No, no mames! ¡Pero tíralo tu huevo! ¡Trabájaselo! ¡Trabájaselo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! ¡Trabájalo! ¡Páralo, páralo! ¡Trabáralo! ¡Páralo! ¡Trabájalo! ¡Otra vuelta, güey! ¡Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, atrás! ¡Ahí está el atrás! ¡Levanta, levanta! Ok, ok. ¡Járate, járate! ¡Rápido, trabajalo, rápido! ¡Rápido, rápido, páralo! ¡Ahí está el body! ¡Trabájalo, rápido, páralo! ¡Rápido, ahí está! ¡Ahí está, perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Juquéalo, juquéalo! ¡Juquéalo! ¡Una! ¡Oh, soltado, güey! ¡Qué dije, güey! ¡Oh, no mames! ¡No, hermano! ¡Aquí traemos la otra delante, eh! ¡Ya vi cómo, ya vi cómo, ya vi cómo! ¡Tíralo, ahí viene, ahí viene! ¡Atrás del body! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Atrás del body! ¡Tira más lejos, güey! ¡Tira más lejos para que tengas! ¡Abajalo, rápido, páralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Juquéalo! ¡Oh, güey! ¡Puta madre! ¡Ocupas darle el jucado de volada, güey! ¡No lo dejas hacia arriba! ¡Dalos hacia acá! Ok, ok. ¡Ahí vienen, ahí vienen, güey! ¡Tíralo de nuevo! ¡Tírale, güey, tírale! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Maris! ¡Vámonos, doblate! ¡Rápido! ¡Páralo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Páralo! ¡Otra vuelta! ¡Agramo el body, güey! ¡Ah, body! ¡Lo pegaste con la vida! ¡Ah, papá! ¡Qué buen terrenito! ¡La tengo rigueada ya! ¿Se quiere decir algo, güey? Mira, yo lo voy a grabar, güey. Agarro y tú. Agarro para grabarlo, güey. Ok, body. ¡Ja, ja! ¡Snoop Mafia, baby! ¿Ese es el tiempo del año cuando...? Sí, güey. Ahorita la acomodamos, güey. ¿Con una baito, body? ¡No! ¿Con qué, body? La pegué con un... ¡Oh, no mames! ¡La de Juanro! ¡Yeah! ¡Ea, perro! ¡Oh, jo! ¡Pasada! ¡Yeah, cabrón! ¡En un malos bichonones! ¡Mira, aquí están atrás! ¡Aquí están atrás! ¡Es que están nadando la caña, güey! ¡Me están tirando el señuelo de Juanro, güey! ¡Tíralo, tíralo! ¡A ver quién me los trae, güey! ¡Ah, ya lo viste! ¡Ahí están, en puro enfrente, güey! ¡Sí, es cierto! ¡Dale un avance mejor, güey! ¡Ahí está, body! ¡Ahí está, body! ¡Ahí está, body! ¡Jálense! ¡Ya le puse neutral! ¡Ya le puse neutral! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Eso, eso! ¡Rápido, Juanro! ¡Rápido! ¡Páraselo! ¡Páraselo! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Yeah, body! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale un poquito para atrás, body! ¡Oh! ¿Le doy para atrás? ¿Está grabando esa madre? ¡Sí, güey, de huevo, güey! ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Táete la red para subir esta! ¡Ahora sí! ¡Estamos a 132 pies! ¡Estamos, no! ¡Estás bien! ¡Aquí está, está hondo, güey! ¡Déjame te regreseo! ¡Ahí está bien grande, güey! ¡Despasión! ¡Ahí, dale, dale! ¡Despasión! ¡Trabájalo, Juanro! ¡Yeah, body! ¡Ahí viene, eh! ¡Eh! ¡Ahí va el body! ¡Ahí viene, eh! ¡Ahí viene, eh! ¡Yeah, body! ¡Te sirvió! ¡Te sirvió el toro de la mañana! ¡Como entrenamiento! ¡Métasela como caballo! ¡No me das la cara, body! ¡Cuando se la meta, le afloja! ¡Aflójale, aflojale, aflojale! ¡Eso! ¡Yeah, body! ¡Eso! ¡Nuevo record! ¡Oh! ¡Perro! ¡A huevo, hermano! ¡Cabrón! ¡A huevo! ¡Crabale aquí! ¡Ahí fue el bastón! ¡Macanudo! ¡Ahí está, papá! ¡Ey! ¡Lleva dos al hilo! ¡Pro Hunter! ¡Ah, yeah, body! ¡Pargonón! ¡Perro! ¡Aquí nuestro compa Juanro vino! ¡Con el body! ¡Yeah, body! ¡Los hallamos, los rojitos! ¡Los rojitos! ¡Una mañana épica! ¡Muchas gracias, carnal! ¡Felicidades! ¡Felicidades, congratulations! ¡Los mejores viajes de pesca de mi vida! ¡Que aún ahí está! ¡Acuérdense! ¡Catch and Release! Este... Es bueno quedarse uno, pero también es bueno fomentar el Catch and Release y... y... ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Wuuu! ¡Jajá! 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 Amigos, captura y libera para tener más de estos monstruos. ¡Jajá, body! ¡Jajá! ¡Jajá! De mis mejores días pescando en el mar este, definitivamente. ¡Jajá! Vamos por otro. ¡Jajá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjaselo! ¡Déjaselo! ¡Ahí era todo! ¿Tú sí pegaste pargo, body? ¡Yeah, body! ¡Tira! Espérate. A ver si se levantan otra vez. ¡Aguanta! ¡Jajá! 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 ¡Tírale allá! ¡Allá! ¡Tírale! ¡Frente! ¡Frente! ¡Las dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Trabájaselo! ¡Venéjaselo! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Oh! ¡Los manchonones! ¡Yeah! ¡Ari! ¡Jajá! ¡Ahí, güey! ¡No! ¡No! ¡Se me tampón! ¡Ahí, güey! ¡Va a faltar la red, güey! ¿Tú te la metes? ¡Acá, acá! ¡Aguanta, eh! hay un cálido si son, si son, si son, ahí le vienen ahí le vienen, ahí le vienen, ahí le vienen ahí está, aguas, aguas, aguas dale, dale, jutset, jutset se me pinche zafó el carrete no mames ahí vienen, párale, párale, párale ahí está, ahí está acá los traemos atrás, estamos rodeando ya, che, tírales no mames, tírale, vare eso, ahí te voy, vare eso es todo, vare ¿qué fue, vare? pargo, pargo aguas, vay, traemos la llena pisada, vare yo me voy para acá, vare ese tiene que estar un mamarón ¿dónde están, cabrón? estamos rodeados de pargo ¿dónde están, vare? voy, tirá para un lado, vare nomás en donde veas poquito rojo, déjase la caer, vare ahí, a la una, a las once, a las once a las once, vámonos no, pendejo, tiraste hasta a las nueve ahí está a las once ahí traes la manchona, a las once pegadito, ahí, ahí, cortito está a ver, tranquilamente aquí ahí, 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 cortito, cortito ahí, 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 ahí están, ahí están, ahí están, dale, dale dale, ahí, ahí, ahí andan, ahí andan en esa área, ahí está, ahí está, ahí está, dale, dale te estoy catarreando no, sí, ahí andan acá, 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 ¿ya lo viste? ya, ya, de acá, güey uy, le tiré justo en tu línea vete para acá, todos ahí está ahí está eso no, man, está locísimo es el soltó, güey, no mames y traes cifre si wey hay los pargos atras wey los pargos atras ay el toro el toro mira los toro no mames agarro un toro no mames agarro un toro no mames agarro un toro ahhh ahi esta lo solto ahi viene el pargo mira ahi esta wey ahi esta wey ahí esta grabando wey se bajaron wey ¡Oh! 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 ¡No dames, wey! ¡Eso es un pesadísimo de riego! ¡Yeah! ¡Epico! 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 ¡No sé! ¡Ahí vienen los taros! ¡La mejor pesca de mi vida, wey! ¡Ahí vienen los taros! ¡Toma! ¡Ea, Mari! ¡La mejor pesca de mi vida, wey! ¡Ay, yo que había visto eso, wey! ¡Ni yo, cabrón! ¡Se me enginó el pelo! ¡Se me engrifó el pelo! ¡No, madre! ¡Ni yo, wey! ¡Es mi vida, wey! ¡Pargo, no! ¡Ea, cabrón! ¡Alucinante se levanta! ¡Ay! ¡Se me pegó un toro a mí, wey! ¡Y se lo quité! ¡Se la quité! ¡Y después casi pegó un pargo, wey! ¡Se la quité como a tres, wey, yo! ¡Este perro, ah! ¡Está perrísimo! ¡Es una madre, wey! ¡Red body! ¡Esto está mal, wey! ¡Esto está mal, wey! ¡Esto está mal, wey! ¡Vevo record otra vez, wey! ¡Vale! ¡Levanta de la cabeza, wey! ¡Levanta de la cabeza, wey! ¡Levanta de la cabeza, wey! ¡Nomás hay un pinche... ¡Suelta, suelta! ¡Ahí está! ¡Ya, cabrón! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Wei! Pinche Pesca pasada de lanzo, wey! ¡Uy! ¡Uff! ¡No! ¡Ahh! ¡Se fue, cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Ay, man! ¡Ahí va! ¡Se fue, por favor! ¡Increíble! ¡Ohhhh! ¡Rompiendo récord! ¡Uy! ¡Rompiendo récord! ¡Dos por día! ¡No man! ¡Otras botellas, mamalón! ¡No, güey! ¡No, man! Mira, es que el que se quedaba con este se quedaba, eh. Mira, güey, allá están los manchonones, ya la vi, tomé una foto para irnos. ¿A dónde vamos a ir mañana, güey? Ahí está, nuevo récord de Pargo, segundo, o sea, rompí dos veces en el mismo día con esta madre. Vamos a los cureles ahora. No, vato, güey, no los voy a volver a ver igual, cabrón. Pesca épica, Barry. Pesca épica, es el único nombre que se le puede dar a esto, güey. No mames, güey, neta, el mejor día de pesca de mi vida en el mar, güey. Increíble, ahí te vamos a botellas. He sacado atunes así grandes y no, esto me gusta mucho más, güey. Lo vamos a liberar este, ¿no? La técnica lo venera. Yeah, Barry, catch and release. Ay, güey. Bueno, amigos, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les puedo decir? La pesca de Pargos. A mí, Barry, me había platicado ya de esas pescas. Me había tocado ver los listoncillos así, pero nunca había, me habían tocado como se pusieron al último, que ya no querían calar. Pero, pues, es el primer listoncillo grande que saco, había sacado pequeños. La verdad, la pesca, no sé qué les diga. Juanro, ¿cómo estuvo? Estoy muerto de tantos peces que saqué grandes. De los mejores días pescando en mi vida. Y sin duda, en el mar, casteando una experiencia que nunca olvidaré. Chequenla bien en el canal de Juanro, pues, ya muy conocido, Max Angler. Y, bueno, pues, aquí terminamos el segundo video. No sé, vamos a regresar a la parte ya de donde empezamos. Y, pues, ¿quién quita? A lo mejor nos toca otro pescado. Si sale otro, pues, bueno, saldrá la tercera parte del video. Pero aquí cerramos este. Así que, amigos, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir ahí compartiendo más pesas con ustedes. Ya saben, si nos gustan apoyar, suscríbanse al canal, regálenos un like y ayúdenos a compartir. Así que, seguimos pendientes. Creo que todavía nos quedan otros días de pesca aquí más con Juanro. Se va a poner buenísimo, yo creo. Vamos a seguirle. ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, no, no, güey! ¡No! ¡No, vete a la mierda! ¡No, dice! ¡No, no se falle, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.